¿Qué es el Cholo? ¿Qué es el Cholo? No. Cholo. Repeat after me. Cholo. There is also a cute way to do it. Herubians love cute words. We just add ito. Like here, cholito. Repeat after. Cholito. Cholito. A little bit louder. Cholito. Cholito. Cholito bacán. Cholita bonita. Cholo emprendedor. Cholo paulo. Cholo chistoso. Cholo de jaguar. Cholita. Cholo. Cholón. Cholo feo. Cholo ocioso. Cholo ladrón. Cholo cochino. Cholo invasor. Cholo misio. Cholo triste. Cholo bruto. Cholo tenías que ser. Cholo soy. Cholo soy. Y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada. Y quedan los blancos como quien te planta. Cholo. 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 No pedimos nada. Cholo. 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 Y llora por dentro sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que nos dieron muerte por oro y por plata No hubo un tal pizarro que mató a Caguampa Tras muchas promesas bonitas y falsas ¿Entonces qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos todas las espaldas Por cuatro centavos que el patrón me espada ¿Quieres que me rida? Mientras mis hermanos son bestias de cara Llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas Como topos, escarpa y escarpa Mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ritmo Lo mismo que sin plas Yo no soy y no me compadre estes Déjame en la cura que invita a mis ancha Trató por los cerros detrás de mis cabras Arando la tierra, tejiendo los ponchos Bastando mis camas Y echarán los vientos La voz de mi gana Déjame tranquilo Que aquí en la montaña Me ofrece sus piedras Tantas o más plantas Que esas contonencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas No me compadre estes Amén. 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 Amén.